saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Honda Jet Elite S y como dice aquí el título, hora de surcar los cielos bueno, lo último de la marca automotriz japonesa no es ni un automóvil ni una motocicleta, sino más bien este lujoso avión privado y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, la propia marca Honda lo define como el avión más rápido de más alcance que vuela más alto de su categoría y es que la firma japonesa, bueno, su división dedicada a la fabricación de aeronaves ha presentado el Honda Jet Elite S, se trata de una versión mejorada del Elite que fue comercializado desde el año 1018 es decir, hace ya tres años que lleva cargada de tecnología avanzada de vuelo, una mayor autonomía y unos diseños bastante llamativos bueno, certificado para operaciones con un solo piloto, este avión exhibe un fuselaje compuesto la nariz y el ala de flujo laminar natural, así como una suite de aviónica altamente personalizada la estética de este avión destaca por su nuevo estilo con esquema de pintura exclusivo disponibles en Gometal Lux Gold y Deep Sea Blue, así como un logotipo específico de Elite S con la S de color roja en negrita y otras opciones de personalización en función de la decoración elegida en cuanto a la parte de la cabina, posee una cocina de servicio completo, un baño privado con asiento y un sistema con sonido von Jovi, bueno, nada que ver con la banda rock bueno, esta aeronave presenta diversas actualizaciones que amplían la capacidad operativa y mejoran la operación de vuelo, siendo una de las más destacadas el aumento en su peso máximo de despegue en 90 kilos, de este modo los clientes pueden volar hasta 222 kilómetros más lejos con una carga útil más alta o llevar pasajeros adicionalmente durante el trayecto habitual además las nuevas características de aviónica de FAA, Datacom y ACARS reemplaza los comandos de voz normales con mensajes basados en texto para mejorar la claridad y eficiencia de las comunicaciones todo ello se comunica a través del sistema de aumento de dirección avanzado ACAS que reduce la carga de trabajo del piloto y maximiza la seguridad bueno, desde su presentación en 2018, el Honda Jet Elite ha logrado el mejor rendimiento de su clase y al mismo tiempo es el más eficiente con el nuevo Elite S damos un paso más en la expansión de la capacidad de la aeronave como resultado de la innovación, el diseño, la ingeniería del nuevo Elite S estamos estableciendo una vez más un nuevo estándar en la aviación comercial eso fue lo que dijo el presidente y CEO de Honda Aircraft Company Mishimasa Fujino bueno, como sabemos la japonesa dice que el Honda Elite Honda Jet Elite S es el más eficiente en consumo de combustible y produce menos gases de efecto invernadero que todos los demás aviones comerciales bimotores de tamaño similar la mayor parte de la culpa la tienen sus dos profulsores GE o Honda Aero Engines HF120 capaz de generar 9.319 N de empuje cada uno y con esto me despido, adiós, camifuera, chao